Miren amigos, esto es cierto, miren, está cerquita del condominio. Miren cómo se está quemando en todo el entorno del condominio. Estamos en el condominio Sevilla. Miren cómo arde. Miren los árboles que son altísimos, altísima, está la llama. ¡Qué increíble! Miren. Lo único que nos protege es la barra que tenemos nosotros. ¡Pobres plantas, árboles, animales! ¡Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡Se cayó un árbol! ¡Wow! Se dio un árbol. Se cayó. ¡Qué tristeza! Lo único que nos protege es la barra que tenemos acá en el condominio. ¡Mamá! ¡Gamá! 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 ¡Gamá!